Voy a hablar con Clarisa Linossi, que en Instagram es clari.linossi, que está en línea, es coach y, bueno, trabaja para la mente sana, el cuerpo sano, espíritu sano, etc. Clari, ¿cómo te vas? Soy Macu Mazuka, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola, Macu, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto. Bueno, ahí te vamos descubriendo por Instagram. Así que, bueno, acá estamos charlando, está buenísimo. ¿Dónde vivís? ¿En qué lugar de Córdoba estás? Yo soy de Córdoba capital, bien cordobesa. Sí, 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 me encanta, me encanta. Tengo la pareja de un amigo mío, que ese es cordobesa. Yo cada vez que estoy con ellos, me fascina, me encanta esa tonada que no se va ni aunque vivas en Estocolmo, ¿no? No, no se va la tonada. Y aparte, Córdoba es hermoso también. Qué hermoso es. Ah, bueno, mirá, ayer te cuento algo que puede interesarle a la gente, te lo digo a vos. Estuve reunido con el presidente, para mí, de una de las grandes empresas de la Argentina, que es Arcor, de Arroyito. Ah, sí. Y estuve ahí con Alfredo Pagani dos horas conversando, ¿no? Entonces le decía, ¿dónde queda Arroyito? Y me dice, ¿cómo no conoces a Arroyito? Que queda muy cerca de la capital, creo que a ciento y pico de kilómetros. Sí, la cerquita de Arroyito de acá. Lo que quiero decir es que Córdoba, más allá de Arcor y de vos, y de toda esa fuerza que tiene productora del país, es una provinciaza, ¿no? Es tremenda. Sí, es hermosa y los paisajes también son hermosos, tenés mucha sierra, o sea, es muy bonito. Qué lindo. Sí, sí, soy separado de una mujer, la madre de mis hijos, que estudió en la cumbre, así que imaginate la influencia de Córdoba. Hermoso, hermoso la cumbre, el lugar más lindo para mí de Córdoba. Precioso. Bueno, contame un poquito de vos, ¿qué estudiaste? Bueno, estás en la capital, pero contame un poquito de tu historia antes de arrancar con lo que haces. Bueno, mira, yo soy odontóloga. Ah, ¿en serio? Sí, soy odontóloga. Re loco lo mío. Pero bueno, por cuestiones, paradigmas, creencias que tenemos nuestros padres, tenés que estudiar una carrera porque si no, está bueno. Y yo he estudiado odontología, pero algo en mí me decía que no, que no era el camino, y pasaron circunstancias, cosas que nos van pasando, que yo creo que son despertar de la conciencia, que vamos dormiditos en el camino, y creo que esto nos hace decir, bueno, tenés que salir de ahí porque no es por ahí tu camino. Y no me sentía bien, yo tenía un gimnasio en ese momento, porque me gustaba mucho lo que es la parte de entrenamiento físico. Y se acerco una señora y me regaló un libro. ¿Para paralelamente a que vos estudiabas o ya te habías recibido odontóloga? Ya me había recibido, ejercí y dejé, porque no me cuadraba a la clínica, no me cuadraba. Ah, y te pusiste el gimnasio. Sí, tenía un gimnasio. Siempre me gustó la actividad física, yo hago actividad física, no sé, desde la primaria debo hacer toda la vida. Se nota, se nota, tenés cuerpo de atleta. Me encanta la actividad física. Y bueno, en eso, esa señora me regaló un libro de Luis Hayes, una clienta, porque yo en ese momento estaba muy mal. Empecé con dolor de pie, no podía caminar. Voy a decir, una persona súper inquieta que no pueda caminar, no pueda correr, justo tenía que correr una carrera, la Spartan Race. No la podía correr. Y bueno, empecé con Reiki, lo estudié, después registró Akashico, numerología, angelología, barras AXS, medicina Ayurveda. Todo me fue llevando. Repetime el primer libro que te regaló esa señora. ¿Dónde partiste? ¿Cómo se llama? Usted puede sanar su vida de Luis Hayes. Yo creo que todos empezamos por ahí. La mayoría de las personas. Y al principio no entendía nada, pero yo lo leía y estaba enojada con la vida. Pues yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? En vez de decir, ¿para qué me pasa? Estudié coaching ontológico para ver una... En realidad lo empecé a estudiar cuando estaba en el gimnasio para entenderme a mí. Porque a mí la psicología ya era como que no me estaba cuadrando. Porque en esa instancia yo había entrado con depresión y ataques de pánico. Pero no entendía por qué tenía eso. Y yo no quería tomar pastillas. ¿Y paralelamente a tu vida cómo era? ¿Estabas casada? ¿Eras soltera? ¿Cómo era tu vida familiar? Yo estaba en pareja. Pero nunca estuve, nunca me casé. Siempre tuve parejas. Obviamente que mis parejas fueron mis grandes aprendizajes. Porque también mis números influencen un poco. Pero bueno, no me casé, no tengo hijos, nada. No, pero quiero decir, si te encontrabas de esa forma, o sea, digamos, en tu vida no estabas feliz. En la vida completa, digamos. No. No, claro, eso. No, me sentía como vacía. No entendía por qué me sentía tan así. No me sentía a gusto con mi pareja. El gimnasio se estaba desmoronando. Sí, los clientes. Ya había mucha competencia en la parte de Nueva Córdoba. ¿Cuántos años estás hablando atrás? ¿Cuántos años? ¿Diez? Y unos seis, siete años. Ajá, ok. Unos seis, siete años. Y todo eso me fue llevando a estudiar. ¿Por qué? Porque era la necesidad imperiosa de conocerme. Yo me quería conocer. Yo quería saber qué me estaba pasando a mí. Porque la psicología era como que no me terminaba de cuadrar. No tengo nada contra la psicología. Al contrario, los respeto mucho. Pero algo más me decía. Hay algo más acá. Y todo eso me fue llevar a estudiar, 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 estudiar. Porque soy una persona súper curiosa. Estudio de todo. Hasta el año pasado estudié en una escuela la ley de asunción. Que es la ley de atracción. Pero la ley de asunción es totalmente distinta a la ley de atracción. Y bueno, aplico mucho en mis terapias esa parte. La parte de la ley de asunción regulando el sistema nervioso. Sí o sí. Porque un sistema nervioso desregulado no puede crear la vida que tanto anhelas. Una persona histérica y nerviosa no puede crear nada. Una persona tranquila, sí. Porque tiene más foco, más claridad. Y ahí lo incluyo con toda la parte de alimentación consciente. Por eso estudié medicina ayurveda, ¿no? Claro. Me pareció escuchar que tenías también ataques de pánico. Y te pido, te pregunto, si te analizaste. Si ibas analizándote en el proceso de estos cambios. Claro, sí, sí. Tuve ataques de pánico. En su momento, o sea, los ataques de pánico vos no te das cuenta, ¿no? Porque empezás con una pequeña ansiedad que no pasa nada. No escuchamos el cuerpo. Porque muchas veces en nuestro cuerpo quedan traumas por emociones memorizadas. Y seguimos. ¿Viste? Cuando te pasa un evento en tu vida, por ahí lo dejas pasar. No lo trabajas. No haces el proceso. No haces el duelo. Eso queda en tu cuerpo. Eso que queda en tu cuerpo, muchas veces, después sale a la luz con otro evento que se despertó. Y no te das cuenta. Nosotros vivimos en piloto automático. El ser humano de por sí es así. Porque tenemos que hacer cosas en el día. Nos olvidamos de escuchar nuestro cuerpo. De escuchar qué es lo que nos decimos. Nuestro diálogo interno. Y en ese olvidar empezaron los ataques de pánico. O sea, taquicardia. Me daba taquicardia. Transpiraba mucho. No podía respirar. Bueno, empecé con el tema de la gastritis. Gastritis crónica. Que me daban omeoprasol. Todas esas pastillas. Que yo decía, acá hay algo más. Yo siempre tenía una voz interna que me decía, averigua por qué hay algo más que puede hacerte mejor. Y bueno, y todo eso me fue llevando al estudio de todo esto. Que entendí que muchas veces las pastillas alteran la flora intestinal. Y al alterar la flora intestinal, la microbiota, hace que nos dé también ansiedad y depresión. O sea, es como un ciclo. Es un bucle que entras. ¿A qué tipo de pastillas te referís? ¿A qué tipo de pastillas te referís? Cualquiera sea. O sea, cualquier pastilla que vos tomes altera tu microbiota. Ya sea los antidepresivos. Obviamente que a largo plazo, ¿no? No es que... Yo les digo siempre a los pacientes míos. Ustedes no dejen la medicina tradicional. Ustedes no dejen de ir al médico. No dejen de hacerse los diagnósticos. O sea, si tienen que tomar pastillas por un periodo de tiempo, está bien. Porque a veces lo necesitan. Pero no se hagan, digamos, como pegado a eso. Porque en realidad lo que va a suceder es que vas a depender toda tu vida de una pastilla. Y lo que va a pasar es alterar tu microbiota. Y va a alterar tu cuerpo físico. Y se va a inflamar. Y por ahí muchas veces a mí se me acercan para bajar de peso. Y yo le digo, para bajar de peso, tenés que conocerte. No es una dieta y entrenar. Porque yo lo hice por muchos años, Maco, eso. Yo tenía trastornos de conducta alimentaria. O sea, un caos. Claro. Mirá vos. ¿Qué pasó? Pero pará. Pero ahí hay una base, desde la ignorancia te lo digo, Clary. Hay una base que te salvó también. Primero porque te estudiaste todo. No estabas feliz. Sabías que te pasaba algo. Pero después me parece que incluso en los peores momentos no dejaste de ser una... persona que hacía actividad física, ¿no? Que entrenaba y eso. Y esa base siempre es una base de salud, en mi opinión. Sí. Sí, sí. Claro. Totalmente. Yo siempre le digo a mis pacientes. Por más que no te guste entrenar, mueve el cuerpo, sale a caminar. El movimiento del cuerpo va a hacer que puedas conectar con tu mente. Porque si vos estás todo el día quieta, metida adentro, no en contacto con la naturaleza, tu sistema nervioso va a estar desregulado. Entonces es importante mover el cuerpo. A mí me encanta mover el cuerpo. A mí me encanta entrenar. A veces si no puedo ir al gimnasio, entreno acá dentro de mi casa y estoy más que feliz. ¿Tuviste problemas de peso también? ¿Estabas más gordita o no? Sí. Sí. Tenía ese cuerpo de pera donde tenía mucho... Tiene que ver con una explicación emocional también. ¿Muchas cinturas? También muchas... No, no. Toda la parte de la cadera mucho más gorda. Y me decían, bueno, vas a bajar de peso, vas a ser gorda. Y yo decía, no, yo voy a bajar de peso y voy a estar flaca. ¡Qué bien! Y yo después... Sí. Yo soy una persona que va para adelante siempre y soy... Me puedo caer, pero me levanto e insisto. Y bueno, a ver, ¿qué hay que estudiar? Yo soy de estudiar mucho. Soy muy curiosa. ¿Y cuándo tocaste fondo? ¿Tocaste fondo y cómo empezaste? Vayamos al proceso de que te empezaste a notar cambios para bien en vos. Mira, en los cambios para bien yo creo que empezó, pero bien a fondo. Yo creo que fue en el 2022. No sé. Hace muy poquito. Sí. Sí, sí. O sea, si bien yo venía bien haciendo muchos procesos y atendía pacientes y me iba de 10, pero el cambio que yo... Porque había cosas que todavía no había terminado de trascender. Digamos, como empezar a poner límites. Bueno, el año 2, el año 22, fue un año emocional. Para poner límites significa respetarte, respetarte. Sobre todo respetarme porque el otro me está sosteniendo al espejo de lo que yo no me estoy respetando. Mucho tenemos que ver nosotros con nuestro diálogo interno y entender que el otro me está mostrando que yo no me estoy respetando, que no me estoy amando y no echarle la culpa al otro, sino tomar la responsabilidad. Obviamente que si viene una persona y se pega, no. O sea, para un poco y agarra los bolsos y me voy. Claro. Pero los límites saludables. Y entendí en esta parte el proceso que tenía el sistema nervioso súper desregulado porque vivía contraída. Y una persona cuando está contraída, con su cuerpo contraído, no se expande. Y cuando vos no te expandís, no te abrís a las infinitas posibilidades que muchas veces nos limitamos. Y todos podemos todo. El tema es... Pará, y a la vez que ibas mejorando mental y psicológicamente ibas mejorando tu cuerpo. Porque dijiste que eras tipo pera y ahora tenés un lomazo. O sea, hay un cambio doble. Sí, en realidad yo empecé a mejorar mucho el cuerpo hace seis años, ¿no? Pero ahora lo tengo... Pero mucho mejor y como. Antes me restringía muchísimo y tomaba laxantes y todo. Tenía un tipo de bulimia, anorexia. Pero ahora no. Yo como, me doy los gustos, escucho mi cuerpo. Te digo, hasta acá basta. Cuando hablas de... Que das así como que tenés gente que te va a escuchar o que son tus pacientes. ¿Por qué? ¿Qué estudiaste vos? ¿Qué título tenés? Bueno, tengo varios. Pero el principal es coach ontológico. Y bueno, y la parte de la regulación del sistema nervioso. Pero medicina ayurveda, numerología. Yo en realidad no le digo al paciente todo lo que estudié, sino que simplifico la terapia en una sola cosa. Te ayudo a regular el sistema nervioso para que mejores tu calidad de vida. Mirá que bien. En todo ese sentido. Terminame tu análisis que después te pregunto por qué te va a ver la gente. O sea, digamos, de una chica que era más gordita, que no se respetaba, ahora a lo que fue siendo y estudiando tanto como estudiaste y valorizándote y llegaste a sentirte muy bien. Dijiste, tomaba laxantes, ahora yo me cuido y sé hasta dónde tengo que ir con mi cuerpo, con las comidas, con lo que tomo, etc. Sí, sí, y ese poder personal que uno toma, de decir, yo puedo, y parada desde otro punto de vista, decir, me la creo, pero desde un lugar sensible y humilde. Decir, yo creo que puedo y voy a llegar a donde sea. Eso quiero que la gente tome ese poder, porque lo tenemos todos. El tema es que no lo vemos. Y yo siempre le digo, yo soy tu espejo y te muestro lo que vos podés. El resto lo haces vos. Simplemente aplicas. ¿Qué haces cuando no trabajas? ¿Qué haces cuando no trabajas? ¿Estás feliz ahora? ¿Cómo es tu vida? ¿Yo qué hago cuando no trabajo? Yo soy muy de salir a caminar con mis perros. Yo disfruto mucho de mis perros. Trabajo, entreno y nada, leo, cosas así, pero soy muy tranquila. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. ¿Y por qué te ve la gente? Suponete yo voy como, no sé, sería un paciente o una persona que te va a ver o que me... ¿Cuáles son las consultas más, digamos, las que más ves o la que la gente tiene más inseguridades? Principalmente me consultan por el tema del peso o enfermedades crónicas como la gastritis, el hipotiroidismo... Todo lo que tuviste vos, vos dijiste que tuviste gastritis, ¿no? Que eras gordita, o sea, ya están en dos temas tuyos. Superaste, por supuesto. Sí, sí, total. Sí, lo superé. De forma natural, porque eso es lo importante, no meterse en cosas que después producen efectos adversos o efecto rebote que genera frustración. Porque yo pasé por todos los estados. Entonces, yo le digo al paciente, yo te simplifico el camino. Conmigo lo simplificamos. Le doy esto, esto, esto. Claro. ¿Qué querés? Es un proceso, obviamente, que no es lineal, que tiene sus montañas rusas. Yo hoy estuve con una paciente que hace tres años, empezamos la pandemia. Ella, cuando soltó a su mamá, emocionalmente, y un montón de cosas que hemos pasado, logró ahora bajar de peso seis kilos. Ella tiene el hipotiroidismo en Hashimoto, fibromialgia, y está, pero una mujer súper feliz. Ahora va a dos gimnasios a entrenar, o sea, cosa que nunca le gustó ni ir a entrenar. No iba ni a uno antes. No iba ni a uno, ahora va a dos, y encima va a baile. Entonces, vos cuando ves esos cambios en las personas, es una felicidad enorme, porque se puede. Se puede, hay que ser constante, nada más. Claro, y te hago una última pregunta con dos cosas. Primero, contame un poquito de tu Instagram y qué tiene que comer una persona para cuidarse. Porque supongo, y por todo lo que nos estás diciendo, que es clave la alimentación en las personas. Bien. Mi Instagram es clarilinossi, con doble S. Me van a encontrar como entrenadora, pero de cuerpo, mente y alma, viviendo en coherencia, regulando el sistema nervioso. Y para comer es alimentación intuitiva, Maco. A ver. ¿Qué me refiero con alimentación intuitiva? Comer lo que tengo ganas. Obviamente, evitar los ultraprocesados, sí, los alimentos ultraprocesados, que eso hace que la insulina se eleve en el cuerpo y genera más inflamación en el cuerpo. Por ende, bueno, es una cadena. Evitar ese tipo de alimentos, no comer tanto, sí, que son las papitas, todos esos alimentos que no nos hacen bien al cuerpo. Sí, los snacks. Y los alimentos que están en conserva, enlatados. Ahora, dentro del snacks, ¿incluís el maní? Porque a mí me encantan los maníes. Y el maní inflama mucho el cuerpo. O sea, come, pero ser reservado, porque inflama muchísimo el cuerpo y sobre todo el sistema digestivo, ¿sí? Entonces, no digo que no coman. Yo les digo a los pacientes, no dejes de comer, pero come siempre escuchando tu cuerpo, ¿no? Porque uno empieza a comer y vos notas que cuando vos empezás a comer ese tipo de alimentación, querés más. Porque la insulina se empieza a elevar. Entonces, más quiero. ¿El maní lo incluís ahí entre esos alimentos en donde la insulina se eleva? Sí, totalmente. No es solamente los alimentos dulces. Es todo. ¿Por qué te dicen comer cada tres horas? No comas cada tres horas. Vos no alcanzaste a bajar la insulina que ya la estás volviendo a subir. El pico, la curva de la glucosa vuelve a subir. Entonces, no hace ese efecto que tiene que... La mitocondria no está sana. Y la mitocondria es necesaria que esté sana en tu cuerpo para que vos puedas regenerar más células sanas. Entonces, no vas a tener energía, te vas a sentir más cansado, se va a inflamar tu cuerpo. De comer lo más temprano posible, tomar jugos verdes, que eso hace que tenga más magnesio en el cuerpo. Infusiones, el té, por ejemplo, el té, los mates. Té, mate, no hay ningún problema. Trata de ponerle a stevia, no le pongas edulcorante. No, yo lo tomo amargo igual, pero bueno, buenísimo. Sí, porque... Y esté bien yuyo. Porque tiene muchos químicos, muchos... Vos, cuando te pones a leer... Bueno, yo hice un curso de nutrición en la Facultad de Educación Física, que el profe nos enseñaba a leer los etiquetas, los prospectos. Que ellos nos educó así. O sea, lean eso porque si tienen muchos conservantes, muchos químicos, no. No porque se eleva la insulina y genera más ganas de comer, más antojo. Excelente, Clary. Me encantó hablar con vos, no tengo más tiempo porque todavía me queda una nota, pero te sigo ahí por Instagram y bueno, estaremos en contacto seguramente porque me quedaron muchas preguntas. Lo que necesitan. Un beso. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, es por el tuyo. Muchas gracias. Por favor, gracias. Adiós. Clarisas Linossi, coach mentesana. Divino hablar con... Aparte me encanta esa tonada cordobesa. Gracias, Clary. Clary.linossi en Instagram. Así que la pueden seguir ahí.